Hola, muy buenas, ¿qué tal? A veces hay que aprovechar el momento y no hace falta comprarse la mejor máquina del tiempo que las hay para viajar, por ejemplo, hace dos mil años. Uno puede estar en la Salamanca del siglo XXI tranquila y plácidamente, levantarse, andar, cruzar un carril bici y meterse en plena época romana. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Endulzando un poco las ferias de Salamanca en el mercado romano. Sí, aquí estamos como todos los años. ¿Ha venido más años? Sí, yo llevo viniendo desde el primer año que se hizo el mercado romano. ¿Y contenta hasta el momento con la asistencia? Sí, estoy muy contenta con la asistencia y con el público de Salamanca. ¿De dónde es usted? Yo soy de Zaragoza. Y habitualmente sigue por este tipo de ferias, ¿no? No sé si la de Salamanca es distinta por algo, quizá porque el escenario, ¿no? Tenemos el mismo puente romano al lado y eso ayuda. Claro, el escenario es auténtico romano, además es que la gente se da mucho a esta feria. Se le nota que le gusta. En tiempos actuales de tanta maquinaria, qué bueno es volver a ser un artesano y disfrutar de lo hecho a mano. Pues yo creo que sí, yo por lo menos soy artesana y me gusta mucho serlo. Claro, como se hace a mano, cada pieza es única. Tú haces, por ejemplo, cualquiera de estas piezas. Esta está hecha a mano, está cocida el barro y después esmaltado y vuelta a cocer. Cada una es diferente porque va pintado todo a mano, cortado a mano, hecho todo a mano. Es la primera vez, pero me gusta gustando, sí. ¿Le ha gustado sobre todo lo artesanal? No sé si a lo mejor la alimentación. Lo artesanal, es lo que más me gusta. A mí me gustan mucho las chuminadas, tal que digo yo, y está muy bien, sí. Ha comprado, ¿verdad? ¿Qué ha comprado? Pues unas almendras muy ricas de aquí, de Salamanca. Mire qué buenas, tostaditas. ¿Quiere una? Pues bueno, nos da una almendra, así probamos a ver qué tal está la almendra artesanal. Artesanal, de Salamanca. ¿Viene todos los años a ver el mercado? Todos los años, sí. ¿Merece la pena? Está muy interesante, muy bien. Que vengan los turistas aquí a Salamanca, que es muy interesante. Pues muy rica, muchas gracias. Adiós. Pues aquí tienen el mercado romano que durante estos días tienen en Salamanca. La verdad es que es un placer volver a la época romanas, aunque pensándolo bien, no sé si quedarme en este momento con el circo y que te puedan llevar a los leones o la crisis que hay actualmente en España.